Cuando tu papá el que no le gusta Free Fire llega a heroico junto a su dúo por primera vez después de mil años, automáticamente sus hijos Finalmente Bien hecho papá Por fin llegaste a la madurez emocional ¿No como Bart? ¿Quién yo? Bart es muy maduro, lo dice el niñito en su vientre, ¿ahora cuándo podré ser la cabeza de nuevo? Pronto Siempre es pronto Pobre cosita fea Yo Yo lo siento pero me tengo que reír Cuando la suerte está de tu lado ¿Qué veo? ¿Un rival? ¡Ay! 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 Agradecido con el de arriba Agradecido con el de arriba ¡Correle gordo! ¡Correle gordo! ¡Correle gordo! Ahí ya va libre Ahora apliquemos el paso de la oruga Me están rodeando así que ahora les voy a enseñar un escondite para salvar los puntos Solo tienen que meterse por aquí Eso se le llama estrategia Ahí no puede ser, escucho pasos Si ojos tienen que no me vean, si manos tienen que no me agarren, si pies tienen que no me alcancen, no permitas que me sorprendan por la espalda Vamos a ver si ya se fue, vamos a ir con cuidado para que no nos escuchen Estaba más muerto que mis ganas de vivir Como pueden ver se estaban dando una madrisa y me tire mal y no tenía arma Pero que imbécil Pero no fui el único pendejo y me encontré a este amiguito Y yo como soy bien macho me le tiré a puño Pero el tipo no quería arreglar las cosas como hombre y salió corriendo Pasé 5 años intentando atrapar a ese menú pero tenía turbo en las patas y al final me cansé y mejor lo dejé ir Ya después estaban reviviendo en el corazón y me fui a carroñar kills Pero no era el único carroñado y no sabían que yo soy el dios de los espaderos ¡Al piso! Uff que pro que soy, luego vino su compa y también lo maté Luego de rematar mis kills procederé a retirarme ¡Bien! 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 Era mi día de suerte y encontré la cajita sin abrir y aparte Cristo Rey me envió un dron ¡Agradecido con el de arriba! ¡Ay dios tengo suerte porque soy un niño bueno! ¡Pero que ha pasao! ¡No me jodas pinche rata ojalá y te mueras! ¡Ay caray mi palabra tiene poder! ¿Qué? Ay, ayúdame chavito ¡Me pesiñas de vez! Ayúdame chavo Estás bien pendejo, bien pendejo Se te borró la sonrisa No mames, otra vez A la ver Mamá No puedes enamorarte de alguien que conociste por un videojuego Además están a kilómetros de distancia Y solo se pueden ver por medio de una pantalla Yo ¿Qué? ¿Cómo que no? Lo que todos vieron ¡Qué broma! ¿Quién eres tú? ¡Yo soy tú! Lo que nosotros vimos Bueno, intento número 45 Ser tiktoker no es fácil Déjense venir Ese es malísimo apoyo ¡Me llegan dos! ¡Vení, vení! ¡No, pero ayúdame! ¡Mira, no, mira! ¡Mierda! ¡Ojo! No me dio arma No me dio arma, no me dio arma No me dio arma Lo logramos Ya, ahora sí Ya, ahora sí, ya no me caigo No salten aquí, es peligroso ¡Esto es una mierda! ¡Esto es una mierda! ¡Me cago en esta porquería! ¡Pum! ¡No es! ¡Pum! ¡Pum! ¿Qué le pasa a ese estupido? Primera sangre Esto es una broma Sí, una broma Oye, apúrate, toca lavar los platos ¿Qué? Apúrate Oye, coche de golemcito que hizo Yo conozco a nadie ¿Y qué tan pendejo es tu amigo, mi amigo? Alan, qué pendeja besiste Chale Tienes la cara Cuando mi dúo se roga mi loot Pégalo Pégalo, puñalado Pégalo, socio Pégalo Que prejuicio Que se sea la niña En esta partida andaba bien insano y demasiado pro Ese tipo de seguro vi en mis vídeos porque sí sabe usar la M10 ¿Qué pro? Pasaron 15 años y como había demasiada gente estaba jugando con estrategia Es mentira gente, yo no soy campero y soy muy pro con el franco Apúntele bien No sé a quién carajos le disparo pero lo que sí sé es que mi Alcatel está echando Todo iba bien hasta que apareció un tipo camuflado en una hierba Pero lo que no sabía es que soy el mejor con el franco No sé qué carajos me pasa pero como el tipo cree que no lo he visto lo voy a engañar Voy a hacerme el disimulado y como son espaldaros de seguro va a rusear Ja 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 si vieron que estos trucos nunca fallan Ya después encontré a un tipo y le jugué a un tiro porque soy humilde La verdad que andaba bien pendejo en esta partida que al final me llegó uno de cerca Y como se me lagueó el Nokia me termino matando Matando al último que se lance del avión Ahora si viene lo chido Bueno en el reto de hoy nos toca matar al último que se lance del avión Mejor corre de mí porque Yo voy a mi destino y voy a ganar Voy atrásito de ella para que cuando así caigamos la mataré a puño Ay no puede ser Hasta la próxima Bajaremos con la técnica de pegar puños para no perder vida Bien pensado Woody No tengo arma pero se ve que no es muy buena jugadora así que la mataré a puño Bien dicho Arturo claro que si tu demuestra quien manda Estaba cayendo aquí en la torre de Vimasaki para campear digo digo jugar estratégicamente Bueno lo primero que haremos es Ay pobre botsito se lo quieren mandar pa'l lobby Pobre cosita fea Ay correle señor jesucristo ayúdenme por favor Le intenté hacer la amigación al de rojo pero no quiso Así que lo mandaré pa'l lobby Hiciste lo correcto Bob Muchas gracias por ayudarme Sensei No te preocupes era mi deber protegerte Se lo agradezco de corazón pero ya es momento de volver con mi familia Está bien pero como irás donde tu familia Porque aquí está demasiado alto Adiós Sensei lo quiero mucho Hasta la próxima Wey No Ahí te voy San Pedro Nadie absolutamente nadie Mi amigo siempre que marco algo Помogite Ah mamoncita mija Viste el pendejo se cayó de hocico Y la perra seguía y seguía Viste el pendejo 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 Viste el pendejo